¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Arrancamos así con una enternecedora historia en vísperas de una nueva Navidad. Expedientes junto con Rolando Rodi en nuestra entrega hoy en nuestro informativo del mediodía. ¿Qué tal Mercedes? Como siempre muy elegante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Roberto? Muchas gracias. Muy buenas tardes también para la teleaudiencia. Hablamos también hoy de esta mujer que fue asaltada a plena luz del día en la vía pública en el microcentro de Asunción. ¿Cómo está ella? ¿Qué se sabe del hombre que lo asaltó? Hablamos con Juan Cáceres en este momento. Adelante Juan, contigo. Hola Mercedes Roberto, ¿cómo están? Bueno, llamativamente se dio este asalto en pleno horario diurno. Vamos a compartir con ustedes justamente el video que muestra el momento exacto en que esta joven que prefiere no dar su identidad es asaltada por otro joven de aproximadamente 19 años. Se da en la esquina específicamente de República Francesa y Cerro Corá. Es una esquina de muchísima circulación de vehículos, también de colectivos. Es una zona en donde, digamos, salen muchos vehículos del centro de la ciudad para otros barrios cercanos. El video muestra eso. La joven estaba caminando, aparentemente esperando colectivo también, en la vereda de esta esquina. El joven se acerca y procede a robarle la cartera. Un estirón previo justamente se daba según el circuito cerrado de algunos comercios de la zona que muestran precisamente la forma en que actuaba este joven. Se trata de Arnaldo Andrés Rodríguez Rivas. Tiene un nombre de novela porque tiene cuatro órdenes de captura por diversos hechos. Tiene solo 19 años y ya fue identificado por la policía como responsable de cometer estos asaltos. Este joven tiene una particularidad. Se dedica a hacer los asaltos de la siguiente forma. Primero, él procede a apuñalar a sus víctimas, principalmente mujeres, y posteriormente procede a asaltarlas. Vamos a ver lo que nos decía al respecto del comisario Amado Cantero sobre la forma en que opera este joven. Todos los medios afines de aprender a este peligroso delincuente que no encuentra otra forma que herir primeramente a sus víctimas, a sus potenciales víctimas, y posterior, por supuesto, apoderarse de los objetos de valor que tenga. Por regla general, está atacando a mujeres y en una situación bastante especial, yo presumo de que bien podría tratarse de una persona enferma de adicción, porque él no trata de ningún modo apoderarse nada más de los objetos de valor, sino simplemente apuñala a la persona que considera su potencial es víctima, y en este momento ya tenemos plenamente identificada. Se trata de una persona bastante conocida en el ámbito delincuencial. Hay personales ya abocados a la tarea, no en este caso de investigativa, sino a fin de poder aprenderlo en el transcurso de ahora, ojalá que podamos conseguir. Comisario, este sujeto tiene 19 años y ya cuenta con varios antecedentes. Así mismo tiene 19 años y en este momento tiene cuatro órdenes de captura, a la cual nosotros le agregamos nuevamente, habíamos solicitado justamente su detención por este hecho ocurrido días pasados, y de alguna u otra manera él anda por la zona de la Chacarita, de hecho él ya sabe que está siendo buscado también, entonces esa es la situación que estamos sobrellevando en este momento. Bueno, es lo que decía el comisario Amado Cantero, aquí en la esquina en cuestión, en República Francesa de Cerro Cora, hay varios comercios que cuentan con cámaras de seguridad, lo que permitió justamente captar en video este asalto que se daba en plena hora del día, por así decir. Igualmente es una zona en donde a la noche se torna muy oscura, así que por eso se pide mucha atención, especialmente al tipo de víctimas a las que ataca a este delincuente. Mujeres que están solas, que caminan y que de repente no pueden defenderse, cómo lo haría un hombre con esa fuerza requerida. 19 años tiene este presunto delincuente, Arnaldo Andrés Rodríguez Rivas, él es oriundo de la Chacarita y se lo busca, tiene cuatro órdenes de captura. Habría estado actuando en varias zonas del microcentro, compañeros. Dale, gracias Juan. Seguimos informando. Por otro lado, un nuevo caso de violencia contra la mujer. Se consumó, tuvo como víctima una de esas indígenas que deambulan por nuestra ciudad capital. Aquí, la lamentable historia. Eran cerca de las dos de la madrugada y en inmediaciones del parque Gaspar Rodríguez de Francia, una mujer nativa de unos 30 años aproximadamente, pedía socorro a gritos antes de quedar desvanecida después de una tremenda golpiza a la que fue sometida por su expareja, quien se dio a la fuga. Y le pegaron muchísimo. ¿Ustedes vieron? No vimos nada. Solamente escuchamos que nosotros estábamos usando wifi de ahí, estábamos viendo películas y ella venía gritando de hacia aquello lado. Sí, y dijo que su marido la había pegado y hasta intentó abusar de ella, me dijo. Ella le quería venir a ver a su hijo nomás. Y vino a visitarle y dijo que ellos hace seis meses aproximadamente se dejaron y vinieron de hacia allá y le golpeó mucho a su marido. Su marido le escondió a su hijo y ella vino a buscarle y él demasiado mucho le pegó porque él, o sea que ella le pidió para verle un ratito y él demasiado mucho le pegó y le dijo que le va a matar. Así no contó. ¿No dijo si le pegó en la mano nomás o con alguno? No, tiene todo, moretón por su pierna y todo, muchísimo moretón tiene. ¿Tiene corte en la cabeza también o no? Sí, esta parte lo golpeó demasiado mal. Él presentaba un traumatismo a nivel de la sección frontal. Estaba en estado inconsciente, pero al momento del arribo de la ambulancia recuperó la conciencia. Hicimos unas evaluaciones, encontramos que tenía refrescados algunos dolores en los miembros inferiores y eso, fue trasladado por ambulancia de escena. Tenía golpes diversos o traumatismos diversos en el cuerpo. La mujer nativa cuya identidad no trascendió, recibió golpes en varias partes del cuerpo, pero uno bastante importante en la cabeza con algún objeto contundente. Se destaca la gran cantidad de nativos quienes se recorren las calles de Asunción en una situación harto conocida por todos e infelizmente que los tiene a ellos como protagonistas, lejos de su lugar de origen y sumidos en medio de la prostitución, drogas y alcohol. En la zona de Encarnación hay un conflicto de larga data entre los mesiteros y los funcionarios de la municipalidad, justamente de esa zona. La situación ahora se vuelve más grave, sobre todo por estas épocas comerciales muy activas. Varios mesiteros fueron desalojados de la vereda de un local comercial aquí en el circuito Encarnaceno. En repudio al desalojo, más de 200 trabajadores hoy se manifestaron en frente de este comercio. Y hace ocho días que nos topamos con un desalojo acá de 12 compañeros que hace ocho días no están pudiendo trabajar y lo que nosotros estamos haciendo hoy es una manifestación pacífica para que estos compañeros se vuelvan otra vez en su puesto de trabajo a trabajar. Nada más eso estamos pidiendo y estamos manifestando como ustedes verán, pacíficamente. Bueno, 12 compañeros fueron desalojados. ¿De qué parte mismo acá del circuito? De esta casa, la misma parte acá de enfrente de este negocio Miami Center. Y fueron 12 compañeros que fueron desalojados. ¿Quién sería el responsable de este desalojo? Y el dueño de este negocio. ¿De este negocio? Y que están cada día trabajando para llevar el pan de cada día en su hogar. Y hace ocho días que estas personas están sin trabajar. Y en solidaridad a eso es que todos los compañeros hoy nos manifestamos para que esto se vuelva normal y que esta persona pueda trabajar porque sabemos en qué época estamos y es el único mes del año que nosotros esperamos vender alguito para poder salvar algo. ¿Van a continuar con estas manifestaciones? Nosotros vamos a hacer una manifestación en dos, tres horas. Cada día vamos a ir haciendo esto hasta que se revea la situación que estamos pasando. Los mesiteros amenazan con más manifestaciones y piden la intervención de las autoridades del municipio Encarnaceno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El placer de compartir con ustedes. No se olviden de enviarnos las denuncias 0-9-8-5-30-30-0-0 para los reportes de la gente, reportes ciudadanos. El primer caso nos lleva hasta una de las arterias más transitadas del país y precisamente esta unidad de transporte se quedó sin freno. La gente se tuvo que tirar. ¿Escuchamos? Acá ojo, ata. Acá ojo, ata. Ay, si Dios. Acá ojo, estafa, vea. Está muy guardada, ya ahí. Pero mirá la gente como... ¡Va, hay que tener que ir a tumbar, ¿eh? Dios, mira ese barro. ¿Qué está? Bueno, este conductor prefirió al menos tirarse a la banquina. Se ve perfectamente. En este caso sería la acera que tienen estos asfaltos. Y hizo esto para evitar chocar contra estos vehículos de menor porte que estaban ahí circulando por esta ruta. Y también lo que se puede ver exactamente es que hasta de las ventanillas se lanzaban los usuarios de este transporte para evitar estar dentro del bus en el momento del choque. Claro, porque todos ya se percataron de la situación. Incluso el chofer y el guarda comunicaron a los pasajeros. Se quedó sin frenos. Literalmente. Se quedó sin frenos este bus. Un peligro. Pertenece a la empresa NASA. En el momento en que había mucha circulación, se puede observar mucha circulación, un tránsito importante de vehículos. De ahí la desesperación, no solamente de los pasajeros, sino de la gente que de alguna manera se dio cuenta de lo que estaba pasando porque veía que los pasajeros se lanzaban hasta de las ventanillas de este bus que reitero. Pertenece a la empresa NASA. En el siguiente reporte nos vamos hasta una zona, Pacaraí específicamente, y presten mucha atención a las imágenes porque no me van a creer la denuncia concreta que se plantea. Esta mujer que vemos en imágenes es una mujer que constantemente va a este supermercado, pero lleva los productos sin pagar. Ahora, toma un cariz diferente cuando hablamos de que la mujer que toma los productos sin pagar es una docente de la escuela. Ahí vemos perfectamente cómo mete en el bolsillo. Claro, tiene un canasto, en el canasto mete los productos que va a pagar, pero en el bolsillo mete los productos que ella no va a pagar. Hay otro de los productos que metió en el bolsillo, sería una docente de la zona. Claro, ya la conocen a la mujer, hicieron la denuncia como corresponde. Aquí, por ejemplo, se la ve también alzándose un producto, en este caso una fruta, un melón. ¿Se imaginan? Una docente que tiene que enseñar, sobre todo con el ejemplo, porque las palabras de alguna manera también dan el resultado de la enseñanza, pero lo que más enseña son los ejemplos. Y en este caso particular es la denuncia concreta que se plantea contra esta docente de una escuela de la ciudad de Pacaraí. Es al menos lo que nos hicieron llegar desde esta zona. Docente de la escuela de Pacaraí, denunciada. Ahí está, ahí se ve perfectamente el melón, como ella mete en el bolsón sin que nadie se dé cuenta. Claro, después se percataron de lo sucedido con las imágenes del circuito cerrado. Vamos ahora hasta Capiatá, específicamente ruta 1, kilómetro 23. ¿Qué pasó en esa zona? Vamos a ver, las imágenes muestran cómo aparecen, pero en segundo, el propietario de esta motocicleta, detrás mismo del Hospital del Cáncer, del peredio que tiene en la zona de Capiatá. Claro, es Capiatá y ahí a pasitos nada más ya está el límite con Areguás. Por eso es que mucha gente muchas veces confunde que el hospital está ubicado en Areguás. Pero en realidad está en la ciudad de Capiatá. Bueno, en ese sentido decimos lo siguiente, esto es atrás del Hospital del Cáncer y estas dos personas se alzan con esa motocicleta que está ahí en círculo. Roban la motocicleta, pero en cuestión de segundo. Claro, y el propietario hace la denuncia. Ahí vemos, ahí está, son dos personas, específicamente un hombre y una mujer. Ambos huyen del lugar a plena luz del día, sí, con una cara de dureza tremenda porque la motocicleta estaba dentro del patio. Pero primeramente ellos pasan, se percatan de que está el portón entornado, es decir, no está ni muy abierto ni muy cerrado, pero les brinda la posibilidad para que ellos puedan ver qué estaba pasando ahí. Entonces, ¿qué hace esta pareja? Esta pareja de hombre y mujer, bueno, deciden robar la motocicleta. Ahí aparecen en la imagen, pusimos en círculo para remarcar y para poder compartir con ustedes qué nos indica esto, señora, señor, a tener en cuenta. Hay que cerrar todo, vivir prácticamente bajo siete llaves para evitar situaciones como esta. Vamos hasta el descontrol, Nueva Esperanza, departamento de Canindeyu. Presten mucha atención a estas imágenes. Ahí van a ver. Imagínense hasta qué punto llegan estos motociclistas. Ahora ya no juegan carrera. Fíjense el arte que hacen. Le prenden fuego y ellos se meten en el medio de él. Hacen un círculo. Un círculo. Un círculo. Un círculo. Una locura, una locura, pero tremenda. Se dieron cuenta, le prenden, arman una circunferencia, le prenden fuego, la motocicleta también lanza un producto donde se ve perfectamente que toma el fuego de esa propia circunferencia y el show ahí, del fuego y el humo posterior. Es terrible realmente, esto ya es el extremo. Ahí van a ver, prenden fuego y ahí la motocicleta también le mete la aceleración lanzando un producto, una especie de lanzallamas, ahí se ve perfectamente. Hasta que en un momento dado el humo genera una gran cortina o un manto que se sobrepone a la gente que está ahí. Y eso es el espectáculo para ellos. Pero qué terrible. No, realmente la policía tiene que meter mano dura en situaciones como esta. Bueno, cambiamos de denuncia. Atención con esto. Llega desde la zona de Uribecu y específicamente el sátiro de los vidrios. ¿Por qué lo dicen así? Porque se dedica a romper vidrios de locales comerciales sin qué ni para qué. Es decir, ninguna razón hay para que este hombre actúe de esta manera. Ahí pusimos en cámara lenta para que ustedes puedan ver. Y fíjense, ahí rompe el vidrio que corresponde a este local. Se llama Aníbal Velázquez. En el instante vamos, esta es la camioneta. Esta es la camioneta, está la característica de la chapa. Ahí está el hombre. Claro, ¿por qué vamos a conocer? Está detenido el hombre. Pero si usted es comerciante y sufrió rotura de su vidrio días atrás, en estas semanas que han pasado, en la zona de Huicuí, en la zona de Acaay, zona de Carapehuá, esa zona de Ruta 1, ahí el desvío de Carapehuá precisamente para tomar estas ciudades mencionadas, Huicuí, Acaay, Salto, entre otros, genera preocupación, ¿no? Imagínense, ahí se ve perfectamente. Pusimos una flecha para que usted pueda observar ahí la explosión de este vidrio. Y son vidrios importantes. Tienen un grosor importante, lo que significa que se tira piedras de tamaño importante, ¿no? Aproximadamente uno o dos kilos para que de esa manera pueda romper estos cristales. Pero es terrible, claro. Es increíble realmente lo que sucede en esta zona. Pero por fortuna el hombre ya está detenido. Aníbal Velázquez, de 31, de 39 años, detenido por efectivos policiales de la zona. Ahí está el vehículo, sin las características. Seguimos informando. Gracias, Diego. Vamos rápidamente a esta ciudad del Este. Asaltaron a un cambista. Irán Navarrete tiene todos los detalles. Adelante contigo. Buenas tardes. Sí, así es. Buenas tardes, Mercedes. También a Roberto estamos justamente en el microscrito de Ciudad del Este. Nos registró un asalto hace minutos nada más en perjuicio de un cambista que estaba justamente sentado en esta silla, en el paseo central de la avenida Pioneros del Este, de aquí, de la zona céntrica de la capital departamental, cuando fue asaltado por cuatro delincuentes que llegaron justamente a pie hasta este lugar para reducirlo rápidamente. El mismo aparentemente habría, justamente, se había resistido al asalto, por lo que tuvieron que golpearle en la cabeza hasta romperle la parte trasera, digamos, de la cabeza hacia la nuca, por lo que el mismo sale corriendo, sangrando justamente por esta avenida principal. Cruza la calle Pioneros del Este con su bolso en mano aún, luego arroja el bolso que contenía justamente el dinero en efectivo. En esta zona aún se ve justamente la sangre esparramada hasta finalmente pedir auxilio a los trabajadores de la vía pública. Mientras que los delincuentes salieron huyendo a pie hasta la esquina, de esta avenida principal entre Adrián Jara y Pioneros del Este para abordar dos biciclos y continuar con su huida, para finalmente abordar aparentemente un taxi y continuar justamente con su huida hacia la zona aparentemente del barrio Remancito, Ciudad del Este. Estamos justamente con uno de los conocidos que sería de la víctima. Don, buen día, estamos en vivo para el CNT. ¿Usted es conocido de la víctima, señora? Sí, sí, soy un compañero de trabajo. ¿Usted que se sentó con el asalto o estaba con él en el momento? No, yo estaba sentado aquí al lado. Solamente visto cuando le asaltaron y corrieron. ¿Qué dijeron los testigos del asalto, de cómo ocurrió? La verdad que no sé, visto a nadie que corrieron y se fueron por acá. ¿A quién salieron corriendo ellos, eh? Aparte no fueron así. Dice que era un médico, uno le estaba pegando, creo que ahí, y se fueron, se fueron ahí. Aparentemente el taxi sería lo que abordaron ellos, ¿eh? Usted no ha visto, no se puede afirmar. Ahora él trabaja hace mucho tiempo acá. Sí, hace mucho tiempo acá. ¿De él, post-antaxi, cómo te llama él? ¿Sería de edad ya, de cuántos años aproximadamente? Cinco, por ahí. 55 años, por ahí. ¿Y primera vez que has asaltado él? No, verdaderamente. Yo hace un año, cuestión de unos dos años que estoy acá y creo que es la primera vez. Y todos sabemos que se le rompió la cabeza, ¿verdad? Sí, luego le abrió la cabeza. ¿Pero disparos o se no hubo? No, no hubo disparos. Perfecto. ¿Verdad, 603? Alcides. 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 Bueno, ahí están las palabras justamente de Alcides, que trabaja, al menos a metros aquí de la zona donde se encontraba, donde el post-antacruz. Está también una señora, Mercedes Rebóz, que tenemos aún tiempo, que divisó justamente el asalto. Después testigo, crujé, digamos, este hecho delictivo. Bueno, señora, usted estaba prácticamente trabajando aquí en su trabajo. Acá estaba sentada usted y vio cuando ocurrió el asalto. Sí, 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 todito. Ahí le tiró, le rompió la cabeza, le tiró y se cayó todo ahí el dinero. Y el señor recogió otra vez un poquito y después se subió ahí en dos motos con arma en la mano. Los delincuentes llegaron caminando, señora. Sí. Eran cuatro. No, uno nomás los delincitos, yo lo sé. Y nosotros, ¿dónde estábamos? Y me estaba esperando ahí, creo. Allá. Ahora, ¿por qué le pegó en la cabeza? Usted no vio si ya se resistió, si se peleó con él. No, yo al estar a llevar la cartera, nomás ya lo vio. Fue el arma acá corriendo, nomás ya hizo en su mano. ¿Que tenía en su mano? Sí, sí. ¿Y el señor le tenía la cabeza rota y sangraba en este momento? Sí, después recogió un poco, se cayó ahí el dinero y llevó. Y corrió la calle, desde luego él y pidieron auxilio a usted y a la policía. Ahí, yo lo llamé al 911, después un poquito. Y él seguía sangrando bastante, ¿eh? No, no vi tanto, yo no le vi casi sangrando. Después recogió y se fue así, yo me fui a mirar detrás de los asaltantes. ¿Y ellos se fueron en moto, aparentemente? Se fueron, se fueron en dos motos, en un moto amarillo, uno y otro en moto negro, creo. Y después se lo voló y se fue hacia allá, detrás de la alta. ¿Y el señor siguió hacia la otra zona? Se fue, no sé, ¿dónde se fue? No le veo más. ¿Quién es el nombre? Gregoria Benítez. Gregoria Benítez. Bueno, justamente las palabras de la señora Gregoria Benítez, que, como dijimos, ella vio el asalto en este lugar, justamente, en el paseo central de la avenida Pioneros de Beste. Y justamente decía ella, uno de los delincuentes fue el que llegó, bajó con arma de fuego, le rompió la cabeza para despojarle de su cartera, mientras que el señor trató, justamente, de pedir auxilio a huir, por lo que caminó varios metros con la cabeza sangrando. Y acá se ve aún, repito, la sangre desparramada en el paseo central, justamente, de la avenida Pioneros de Beste, del microcentro de Ciudad del Este. Dale, gran gracias. Hasta otro momento, ahora Blanca López, con la crónica policial, delincuentes asaltaron a funcionarios de una empresa distribuidora de combustibles. Se alzaron con 30 millones de guaraníes. Blanca, con vos adelante. Buenas tardes. Gracias, compañeros. Estamos en la comisaría 22 Metropolitana, donde ayer había ocurrido un asalto. Esto pasaba en el estacionamiento del Banco Regional, que está acá, sobre la ruta, tras Chaco, comisario Huildo Samaniego. Según el relato de las víctimas, ¿qué pasó? El mismo manifestó que, cuando llegó al banco, se bajaron de esta camioneta que ustedes están viendo acá, en el patio de la comisaría. Se bajaron tres tipos, aproximadamente, con armas de fuego. Pero para nosotros, yo pienso que habrá bajado, los dos lados fue golpeado con martillos. Eso es lo que determinó la gente criminalística que llegó ayer. Inclusive, se encontró uno de los martillos ahí en la carrocería de la camioneta, que ellos llevaron también, dicho sea de paso. Y el mismo dijo que, como estaba golpeando, se asustó y se bajó y dejó la cartera dentro de la camioneta, que ellos llevaron. Y después llegamos nosotros y nosotros le preguntamos si más o menos la cantidad de plata que traía, no sabía. Después se presentó el señor que se identificó como gerente. Tampoco no sabía la cantidad de plata que traía el señor, este que fue víctima, como para depositar al banco regional. Pero la recaudación de IGEG es de una empresa, Viento del Chaco, que sería una de las emblemas de las estaciones de servicio de Petrobras. Que está situada acá en la zona de Mariano Roque Alonso, en la cercanía de la ECO, como usted conoce. Y la otra estación de servicio que está ubicada también, camino a Puente Remanso. Es llamativo porque este no es un caso de salideras donde ellos retiraron el dinero y al salir les agarran. Ellos venían para depositar. Ellos venían supuestamente para depositar y cuando estacionó ahí el vehículo se acercó a esta camioneta, que es donde se bajaron los sujetos que yo les mencioné primeramente. Y empezaron a golpear la ventana, los cristales del... ¿Y eran blindados, comisario? Blindados, blindados. Y como golpeaba demasiado mucho, yo no sé si... Inclusive una de las picaportes del lado del chofer se quedó ahí al costado de la camioneta, que fue... se rompieron también la gente, venían seguramente a estironear demasiado fuerte y se rompió. Y que las ambas... Pero no se abrió. No, no se abrió. Y él mismo dijo que abrió él y corrió. Ahí dejó ahí la cartera que se apoderaron de la gente que se bajó de esta camioneta y luego salió rápidamente ahí el... del banco. Y fue abandonado a tres... a cuatro cuerdas del banco hacia la zona de Ceballos Cue. Nadie vio nada, comisario, porque es una zona sumamente comercial en ese lugar. Vieron algunos que estaban dentro de... Estaban también que llegaron al banco en ese momento, que vio lo que... Alguien que se bajó a golpear con martillo en la puerta de la ventana de la camioneta. Y... Sí, ahí es un circuito cerrado y... La gente del banco van a entregar a la fiscalía de acuerdo... Ellos tienen que solicitar a la fiscalía para que se pueda proveer la secuencia. No, muchísimas gracias, comisario Wildo Semaniego. Estamos hablando de un hecho que ha sido planificado. ¿Por qué? Porque este vehículo fue robado de la comisaría décima metropolitana y evidentemente ellos tenían una ruta de escape. Por eso es que abandonan el vehículo y luego suben a otro rodado para darse a la fuga. La suma aproximadamente 30 millones más 40 y tantos cheques de distintos mundos de esta empresa. El Departamento de Investigación de Delitos ya se encuentra abocado a la investigación de este caso porque evidentemente tenían la información precisa del horario en que se iba a hacer el depósito del dinero en banco regional. Con ustedes. Gracias Blanca, completo informe. Hablamos ahora con Alexis Amarilla. Vamos a esta encarnación porque hay un nuevo sistema aparentemente utilizado allí en migraciones, en el puente específicamente. ¿Cuál es la documentación que se necesita ahora o cómo va a ser la forma para cruzar? Adelante Alexis. Hola Mercedes, ¿cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros ahí del Sistema Nacional de Televisión. Sí, toda una novedad. Te cuento que hay gente de Argentina que pasa del puente internacional simplemente para venir a conocer sobre este nuevo sistema que se está implementando aquí en la zona de migraciones. Se trata de algo bastante novedoso, el sistema biométrico, que básicamente consiste en lo siguiente. Las personas hacen la fila y entregan sus documentaciones y a la par sus huellas dactilares para registrar su ingreso a la ciudad de encarnación. Señora, un sistema un poco nuevo, ¿qué le parece? Que está muy bien en los controles. Está bien que lo hagan. ¿Es más rápido? ¿Le parece más rápido? Y yo recién llego y sí, me parece que es rápido. Porque... ¿Te deja su huellita ahí? Sí, voy a dejar mi huellita. ¿De dónde viene hoy? De Entre Ríos. ¿De Entre Ríos? De Paraná. Ahí está compañeros, ven en imágenes, ese es el sistema. Ellos agarran la cédula de identidad, la escanean y también por supuesto las huellas dactilares. Me dan permiso, voy a entrar desde el otro lado con las imágenes de Julio. Voy a entrar aquí donde dice acceso a funcionarios, pero voy a hacerme... Uy, que soy el del funcionario. Ahí está, estoy acá adentro. Vamos a hacer... Ahí está. Ven en imágenes compañeros cómo funciona todo esto. Blas Azamendi, si nos comentaba un poco, detalles cortos acerca de este nuevo sistema. Sí, es un nuevo sistema muy avanzado, tecnología muy avanzada, que la bondad que trae este nuevo sistema es que... Tiene la captura de volvadas dactilares, la captura fotográfica y además con lectores mecánicos para cédula de identidad y pasaportes. Además va a estar enlazado con la Interpol. La Interpol de Francia, eso mismo, ¿no? Los datos son registrados y quedan en una base de datos importante a nivel internacional. Así mismo, eso está enlazado con la Interpol a partir de la fecha de ayer, así que mucha seguridad para este puesto de control. Perfecto compañeros, entonces ya está en funcionamiento desde el día de ayer el nuevo sistema biométrico aquí en la aduana de la ciudad de Encarnación. La sección de migraciones también apuntalándose a la nueva tecnología y esto evidentemente va a agilizar el tráfico fronterizo vecinal. Sí. Y a la caravana de los comisioneros, asciende la loma de Cajacupé. ¡Suscríbete! 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 desde 17 metros de altura. Caen, caen desde esa altura 17 metros de su salto siguiente. Entonces, me cuenta mi sobrino que cuando empiezan a caer, le agarra a su hermanito, al más pequeño, le abraza y le sostienen en el piso y le escucha a su mamá gritar dos veces. Solamente dos veces le escuché gritar a su mamá, después ya no la escuché a mí. Una patrullera que pasaba por el lugar fue a auxiliar a los ocupantes del automóvil. El chofer que iba en el asiento del acompañante fue el primero en salir y rescató al hijo menor, quien comenzó a llorar desesperadamente. Los agentes comenzaron a trabajar para rescatar a Nélida, quien prácticamente agonizaba. Necesitaban sacarla del automóvil porque su estado era crítico. Dentro quedó el hijo de 12 años, quien sufrió una fractura en la columna. Como los policías no tenían manera de sacarlo de ese lugar, le pidieron que hiciera un esfuerzo para tratar de llegar hasta la ruta. Mi sobrinito se fracturó la columna, no podía sostenerse, no podía caminar, por lo que uno de los policías le dijo, vos tenés que hacer, vos, tu mamá está grave, tenemos que llevarla a ella primero, y tu hermanito está llorando, le vas a llevar a la otra persona, y vos tenés que arrastrarte hasta llegar a la patrullera. Y vos podés, vos tenés que poder, le dijo ahora. Entonces él se arrastró hasta llegar a la patrullera, y por arrastrarte, le carcomió la arena, la rodilla. Entonces él llegó arrastrado hasta la patrullera a 17 metros. Según cuenta la madre de Nélida, ese día tenía un presentimiento extraño y no podía dormir. Mirna recuerda como si fuese hoy, que a las 11.46 de ese día, su teléfono sonó. Esto de las 11.46 exactamente, yo encuentro una llamada perdida en mi celular, por lo que yo devuelvo la llamada. Al devolver la llamada, la persona que me habla, me dice, la licenciada me voy a hacer cierto, está muy grave, hay que prepararse, hay que estar preparado. Los niños también, y ahí me corta la llamada. La angustia fue indescriptible. Hasta ese momento no tenían muchas noticias de los ocupantes del automóvil. Solo supieron que fueron trasladados hasta el hospital de Santa Rosa de la Huaraud, y que a Nélida estaban preparando para derivarla hasta el hospital del trauma. La angustia fue indescriptible. Ella llegó a las 5 y me dio en el hospital del trauma. En el hospital del trauma, Nélida fue trasladada nuevamente hasta el Instituto de Previsión Social. Su cuadro estaba cada vez más delicado. Horas antes, la familia ya manejaba la información que entró en un estado de coma, pero el bebé seguía conmigo. Desde el momento que ella llegó al hospital del trauma, ya en ese momento ella ya estaba inconsciente. Y al estar inconsciente, ya prácticamente una persona entra en un estado de coma. Ya en IPS, fue sometida a varias cirugías. La más compleja fue la segunda. La segunda y la más fuerte de la cirugía pasó estando en terapia inclusiva. Y esa fue, no, ya... Ese proceso de la espera que nosotros tuvimos cuando ella se lo operó la segunda vez en la cabeza fue impresionante. Las esperanzas de sobrevivir eran mínimas. Todos se preparaban para lo peor. Inclusive ya me preguntaron esa vez si es que ella no superaba la operación y que se quedaba con muerte cerebral. Podríamos donar sus órganos. Me hicieron esa pregunta. A mí, ¿verdad? No sé, pues la angustia más dolorosa que tenía. Pese a las reiteradas cirugías y el grave estado de salud de Nelly Dalbebe se aferraba a la vida. Los familiares pensaron que no resistiría y que el embarazo podría interrumpirse en cualquier momento. Pensaron que ella iba a perder en ese tiempo. Todo el mundo pensó, ¿verdad? Por la situación que ella estaba haciendo, que ella iba a perder. Primero por todos los medicamentos que se le tuvo que aplicar, por toda la radiografía, rayos X, que se dice. Todo lo que se le hizo a ella, entonces pensaron que le iba a afectar. Cuando se sometió a la tercera cirugía, ya se encontraba en clínica médica. Fue el 28 de abril. Nuevamente recibe el alta, pero para mejor cuidado seguía internada. Se repuso y fue llevada a la casa de una hermana en San Lorenzo. Hasta que en agosto pasado, su madre se dio cuenta que ella no estaba bien. Nelly Dalbe no está bien. A Nelly Dalbe algo le pasa. A eso me va a ir a un desastre, me voy a pedir a poco de ceja y ya puede ser bello. La llevaron inmediatamente a este IPS, donde recibieron la noticia que estaba entrando en trabajo de parto. Y me dice, en mi hermana ella rompió bolsa. Ella no tiene más ninguna gota de líquido y ahí se va a llevar a entrar acá en cirugía. La cirugía duró una hora y media aproximadamente. El niño nació en perfectas condiciones pese a ser prematuro. No llevó mucho tiempo para que Nelly Dalbe fuera dada de alta, al igual que el bebé, y fueron a casa nuevamente. La familia nunca se detuvo y emprendió una lucha para su recuperación. Algunos médicos dijeron que su cuadro era irreversible. Pero esta familia nunca perdió la esperanza de verla recuperada en un tiempo no muy lejano. El estado de ella es un traumatismo secuelar. El término que utilizaban los médicos era irreversible. Algunos y otros tenían más utiliza para utilizar la palabra irreversible. Entonces nos decía que no perdamos la esperanza. La madre dejó su vida en Orqueta y se instaló en Asunción para cuidar exclusivamente a su hija. Ay, ya te malhacer ola porque la familia es lo principal allá. La cosa material, muy oreima. Ya no se interesa a mi madre. Nelly Dalbe sigue bajo cuidado en la casa donde vive junto a su madre y la hermana. Se comunica por medio de la mirada con los familiares. Y eso, para ellos, es un gran avance considerando el estado en el que se encontraba luego del accidente. Nosotros sentimos que ella no se escucha porque ella tiene una vitalidad bastante buena. Su rostro es súper normal. Mirna cuenta que la conexión entre madre e hijo es increíble. Ellos ya saben cuando el bebé busca a la madre y viceversa. El constante contacto también ayuda a Nelly Dalbe en su proceso de recuperación. Ellos parecen que están conectados. Es increíble. Ella duerme, bebé duerme. Ella se despierta, bebé se despierta. Y parecía que al mismo tiempo estaban despiertos. Ellos estaban conectados. Los otros dos hijos de Nelly Dalbe también están en contacto con la madre y constantemente la visitan. El más grande suele venir a ver a su mamá. Suele arrodillarse y rezar por su mamá. Ella recibe la asistencia de un profesional tres horas por día. Ella era como una roca cuando yo vine. No movía nada. Estaba con una anquilosis, o sea, con una rigidez. Esto estaba ahí. Y imposible era mover esto. Mirna. Totalmente relajado. Todo, todo. Toda la otra mano, los pies, la misma cosa. Pero esto va a recuperar todito. Los pies, todo va a quedar otra vez como si fuese normal. De acuerdo al especialista, su cuadro mejora lentamente en medio de altibajos. Ella en este momento está despertando. Está prácticamente en un estado de conciencia ya. Dentro de la gravedad de su estado, la madre siente que su hija se va reponiendo lentamente. Ahora lo que está mejorando mucho, está bien, ella es más despierta. Ella hace los movimientos de su boca, entiende. Yo le hablo, le abrazo, le beso, suspira. Yo le digo, ahora siempre le digo, cuando vos mi hija te levante de acá, nos vamos a tu casa. La misma cosa, mira, queda en su casa, otra cuando ella va a cuidarla. Jamás perdimos la esperanza. Jamás decaímos. Jamás nos hemos amargado, nos hemos puesto tristes. Porque nosotros tenemos muchísima fe. Nuestra fe nos fortalece bastante. De lunes a lunes se somete a fisioterapia y sus allegados se muestran optimistas que con los tratamientos pueda recuperarse. De que va a recuperar, va a recuperar. De acuerdo a la evaluación que yo le hice, ella va a recuperar. No va a recuperar al 100%. Eso es imposible porque hay que tener en cuenta que el hemisferio izquierdo ella no tiene. Y si no cortamos su rehabilitación, yo creo que ella puede recuperar como mínimo en un 85-90%. Hasta ahora, resulta difícil asimilar las condiciones en las que se encuentra Nélida. Una mujer joven, activa, que trabajaba y estudiaba constantemente sin descuidar a sus hijos. A veces nos ponemos a llorar también. Y a veces... Escucho su audio. Para escuchar su voz. Pero la cara es... Bastante costada. Hola, Mirna, ¿qué tal? Ahora voy a salir en la facultad y me voy al hospital y ahí voy a mirar. Tranquila, seguramente que todo está bien, no te vaya a preocupar. Y suelo escuchar leer su mensaje, o escuchar su voz, subiendo sus fotos. Todo el día la extrañamos, como lo que era ella. Sí, pero que en algún momento la va a seguir apagando. Yo sé que va a ser eso. Me peor es la esperanza y sé que con esto, en medio que ella se está tardando, va a lograr. Tenemos muchísimas penas. Vos no diste fuerza a nosotras para luchar contigo porque jamás te rendiste. Fue emocionada con ver a mi amor. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. O sea, vaya que molestar ella. Sí, va. Sí. No se va a molestar conmigo, no se va a molestar. No eres. Yo todos los días rezo, todas las noches. Yo rezo con ella a la mañana antes de irme a mi trabajo. Cuando llego de la facultad, a veces llego tarde de la facultad y antes de dormir yo rezo con ella. Rezamos. Le digo, Nelly, vamos a rezar para dormir. Y a la mañana se va a decirle, Nelly, hoy es un nuevo día. Vamos a pedirle a Dios que hoy te vaya bien, que hoy estés bien. Y siempre le pido a ella también que en el fondo, en el fondo si ella me está escuchando, que ella reze. Que le pida a Dios que no deje de luchar. Que ella reze. Que Dios le va a atacar a ella. Cuando la vida te coloca en una situación difícil, empiezas a comprender la razón de nuestro ser. Un dolor se convierte en oportunidad para entender lo que somos capaces de soportar. El ser humano en su batalla es el guerrero más fuerte, capaz de traspasar más allá de las adversidades. El ser humano en su batalla es el guerrero más fuerte, capaz de traspasar más allá de las adversidades. Estas son historias que demuestran que hay fe, hay fortaleza y evidentemente esta familia es sostenida por un ser superior por una durísima prueba. Así mismo y ojalá que la familia dentro de poco tenga novedades de mayor recuperación por parte de esta mujer que tiene tanto amor. La familia la rodea, nunca la abandonaron. Ellas mismas decían, porque son cuatro mujeres muy fuertes, las tres hermanas y la mamá. La mamá es la capitana y yo me quedo con el cuadro del niño que pareciera ser intenta besarle a la madre. Bueno, cambiemos de tema, vamos hasta Lambaré a plena luz del día. Asaltaron una escribanía, es así Joel, con vos adelante. Muchas gracias Roberto, es así, esta es la escribanía Asaltada, la escribanía Rojas Martínez que se ubica sobre la avenida Cacique Lambaré de esta ciudad de Lambaré. Justamente dos personas, dos hombres ya de mayor edad aparentemente ingresaron a esta escribanía con aparentes motivos, aparentando ser clientes. Se encontraban dentro de este local el escribano Rodney Rojas y su secretaria, la señorita Jessica. Buenas tardes señorita Jessica, si podrías comentarnos cómo fue el suceso de este robo que inesperado ocurre. Así mismo, los dos asaltantes entraron como clientes normales. El escribano sentaba acá, donde yo estoy ahora mismo, labrando escritura. Luego el escribano le dice, ya enseguida. Y en ese momento, mientras que el escribano trata de poner todos bien sus papeles, yo escucho, escucho porque yo estaba en el sanitario. Escucho que el escribano desespera, dice, no, 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 no tengo nada, bueno, 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 no hay problema. Y yo cuando escucho la desesperación del escribano, entonces yo salgo del sanitario. Y al salir del sanitario ya le encuentro a uno de ellos frente a mí. Y me estironean, me tiran en el suelo al lado del escribano y apuntando el arma de fuego por nosotros. ¿Ambos tenían arma de fuego? Ambos tenían arma de fuego. ¿Y estaban en la cara descubierta? Así mismo estaban. ¿Cómo eran ellos? En uno era más o menos alto, con cabello negro, corto, tenían traje. El otro ya era medio canoso, tenía también traje y tendría por los 45 más o menos eso. Muchas gracias. Dale. Bueno, estamos hablando entonces de un nuevo hecho de asalto. Es la segunda vez que asaltan a una escribanía en menos de dos meses. Esta es la primera vez en este local. Pero recordemos también que en Yenbuy hace un tiempito atrás, hace semanas atrás nada más, se estaba asaltando también una escribanía. Y de esta manera, más bien, los ladrones se llevaron dinero en efectivo que estaba en poder del escribano Rodney Rojas. Un millón y medio de guaraníes aproximadamente. Y también llevaron algunas pertenencias como anillo de compromisos, manojo de llaves de la casa y del auto. Y así también de la escribanía. Es lo que podríamos reportar hasta el momento. Gracias Joel. Cambiamos rápidamente de tema. Blanca López y más detalles de una persona detenida. ¿Él estaba involucrado en qué caso, Blanca? Adelante contigo. Gracias Mercedes. Y bueno, presten atención. Este es un intrincado caso que tenemos que explicar para que se entienda un poco la trama de una tentativa de homicidio ocurrido en la ciudad de Lambaré. Específicamente la víctima era Juan Alberto Olazar. El 12 de noviembre del 2017 llega un taxi y después me cuenta más la historia del comisario Ayala. ¿Qué pasa ese día? Efectivamente, así como ya había iniciado, el mismo es detenido ahora por un caso de tentativa de homicidio ocurrido en fecha 12 de noviembre de este año, en donde en horas de la noche, aproximadamente 21 horas, se llegaron en un domicilio particular en la zona de Lambaré, San Isidro, dos personas. En realidad, en el taxi abordaron cuatro personas y dos descendieron hasta la casa de Olazar, en donde sin mediar palabras, aparentemente ya para ultimarlo le dieron dos impactos de bala. En este caso, uno en el rostro de nuestra directora. Felizmente para él, él no ha fallecido, se ha recuperado rápidamente, pero las investigaciones se han tornado hacia la tentativa de homicidio, ya que aparentemente en el domicilio no había nada para robar y hemos conversado una y más de dos veces con la víctima, el mismo manifestaba de que se le había hurtado supuestamente un celular, por lo que las investigaciones corrieron, felizmente pudimos identificar a las cuatro personas que habían abordado el taxi para llegarse hasta el lugar. Bueno, y llegaron a las anteriores personas, si podemos ir para atrás, que eran las personas que se comunicaban. ¿Quién es ella? Ella es la esposa del ahora detenido. Una de las integrantes que abordó el taxi sería para nosotros la persona quien solicitó el servicio de este taxista. ¿Y después le tenemos a quién más? Este muchacho es uno de los que supuestamente ingresó en el predio de la casa para ubicarle al propietario, ya que él mismo era el que estaba siendo buscado por las personas aparentemente para ultimarlo. Se allanó en las casas, se le detuvo a algunas personas, si podemos seguir, y tenemos que posteriormente, llamativamente Mercedes, el 30 del 11, la víctima, quienes los vecinos decían que se dedicaba a la venta de droga, Juan Alberto Lazar, su casa fue allanada y finalmente fue detenido por personal de antinarcóticos. ¿Quiénes están detenidos en estos momentos? Bueno, en este momento para nosotros, que nos hemos encargado de la investigación de tentativa de homicidio, todos los integrantes en ese caso ya fueron detenidos. Hablamos de cuatro personas, en este caso, el primer detenido por la comisaría de San Antonio, es este joven que estamos observando ahora mismo. Hablamos de Bernardino Benítez Paoli, el mismo era fugado de la penitenciaría de Emboscada. En esa fecha, una de las patrulleras de la comisaría de San Antonio intentó verificarlo y el mismo reaccionó con disparos de arma. También fue detenido la mujer, que sería la presunta autora moral y también está detenido Carlos Alberto Alegre Villalba, quien hizo como campana, quedó afuera de la casa. Y bueno, esta noche vamos a estar ampliando el presunto grado de participación de Hugo Marín Mendoza, esposo de la presunta autora moral, compañeros. Dale Blanca, como siempre, muy buen trabajo. Ahora está la Villa Serrana, Jorge Escurra, que acompaña muy de cerca al novenario, que hoy llegó a su octavo día, ¿no? Mañana el término fue la Vífera Cantada y Cacupé en su máximo espléndido. Estuviste incluso por el Cua en el transcurso de esta mañana. Con vos adelante. Muchas gracias Roberto, un saludo para vos, también para Mercedes y toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y estuvimos recorriendo, como bien lo dijiste, la zona del Tupacé, Ucuá, desde muy tempranas horas, donde inclusive estábamos también hablando con los fieles, también recabamos varios testimonios de personas que llegaron hasta el Ucuá para llevarse las cristalinas aguas y las benditas aguas también de este Ucuá, que, bueno, tiene ya una historia desde tiempos inmemoriales. Desde un principio, en un principio, el Ucuá era conocido como el Ucuá Rivas, y ya en la época de don Carlos Antonio López empezaron a darse situaciones milagrosas, más bien por los niños que acudían hasta ese lugar para refrescarse en las aguas de ese Ucuá, y es en ese momento en que ellos, estos niños que acudían hasta ese sitio, según la historia refiere, manifestaban de que ahí estaba siempre una mujer cuidándolos desde lo lejos, una mujer que parecía a la imagen de la Virgen de Cacupé, que se encontraba allá en el templo aquí de esta localidad. Y, bueno, al respecto, conversamos con todas estas personas que llevaban esta agua. Queríamos saber qué hacen con esta agua, cómo la utilizan, y ellos nos manifestaron cuánto sigue. ¡Santa Rosa! ¡Ah, ya se puede llevar a mi Mila, el Carayaba, y está en la vida! ¡Ero, güera, ya! ¿Pero ya, por su IP, la pego de ardua, ya? ¡Aro, güera, ya! O servir, ahora como remedio. Como remedio. Ahora, acá, en mi Ámbara, era más... como remedio de los polores, pero no hay que subir, pero no hay que subir. ¿Puedo ver tu paso? ¿Cuándo te vas a ir? Sí, lo voy a dejar. ¿Apéz que por un tiempo no te vas a ir? Apenas hay mil mil de ahí por un poco, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. ¿No te vas a ir? ¿No te vas a ir? Sí, se están tomando. ¿Cuántas veces se ha hecho? ¿Se ha hecho un año que se ha hecho un año? ¿Cuántas veces se han hecho un kilómetro? Sí, en la escuela cada seis horas. ¿Cada seis horas? No. ¿No se ha hecho un año? No, no se ha hecho nada. ¿Cuántas veces se han hecho un año? Sí, se ha hecho un año. ¿Te compran la gente cuando te he hecho un año? No, no está bien. ¿Qué tal? ¿Pero ya tiene un año iguales? Ay, sí, sin problema. ¿A cada vez bebés? A Coca-Cola, Nube, López, Trabilla, López, Trabilla, López, Trabilla. ¿Pero qué es una promesa especial? Sí, promesa especial. ¿Cada uno? ¿Cada uno? ¿Entre cuatro? Cabe señalar que ya en la época de don Carlos Antonio López, el cual empezó a ser popular, pero mucho más aún se hizo notorio, o sea, notoria, digo bien, las historias que circulaban en torno al buh que se tiene en ese lugar. Ya en la época de la triple alianza, la guerra grande, empezaron a surgir rumores de los milagros, también empezó la devoción mayor allí en ese lugar, en el Cuarribas, que hoy se conoce como Tupacu, Tupacu, donde incluso ahora se tiene la réplica del Tupacu, ya la antigua iglesia que se tenía, donde hoy está la basílica menor de Cácupe, y esa réplica se encuentra a un costado nada más de este Cuarribas. Pero bueno, además de los fieles, en el lugar se encuentran muchas personas muy devotas a la Virgen, y también muy trabajadoras, que diariamente están ofreciendo las botellas, desde dos mil guaraníes a quince mil guaraníes, para las personas quienes quieran llevar agua del Cuarribas. Cabe señalar que el agua es totalmente gratis, las personas pueden acercarse ya con sus botellas, pero en caso de que no tengan estas botellas, pueden acercar a comprar de estas mujeres, de estas personas que están allí al costado nada más del Tupacu. Conocimos la historia de Doña Ángela Fariña, de 83 años. Ella está en el lugar hace más de cinco décadas. Escuchemos una parte de su relato. No se han hablado de una historia de Doña Ángela Fariña, de 84 años. Por lo tanto, no se han hablado de una historia de Doña Ángela Fariña, Esos entes que están allí con ellas a visitar las mujeres, desde 14 años, que están allí con ellas a visitar las mujeres. La tuppa se... La tuppa se... Se hacía 50 años... La tuppa se... ¿Dú la historia de la tuppa? Ya voy, un... Uní y por ahí... 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 luna pinta oberé cuatejo bares o 8g y bb oye y pateja o ella a ver misina ni sube la luna tu chama el atún para ver ... ... ... ... y por hoy se va a ser un día de hoy. ¿Dónde está el día de hoy? Se será Ángela Fariña Ojeda. ¿Añó más de hoy, doña Ángela? En el año 83, el año me ha ido a la madre, con un año que se ha ido a la escuela. ¿Dónde está el día de hoy? ¿Dónde está el día de hoy? Es importante. Ayúdame, 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 ayúdame. Emocionante el relato de doña Ángela Fariña que se encuentra a un costado nada más del Tupacú, hace más de cinco décadas, impresionante la fe de todo un pueblo que hoy se manifiesta aquí en la zona de la Basílica de Cacupé como todos los años. Toda una tradición que perdura en el tiempo y a pesar de que ya han pasado varias generaciones y hoy están formando fila allí en la zona del Tupacú para poder llevar un poquito de esa agua cristalina y bendita que muchos llevan como medicamento, como también tenerlo por lo menos allí en el hogar ante cualquier emergencia espiritual. ¿Qué tal? Buenas tardes. A propósito de Cacupé se ha emitido el decreto pertinente por parte del Ejecutivo por el que se declara a sueto este jueves 7 de diciembre desde el mediodía, esto con motivo de la festividad de la Virgen. El mandatario decretó que los trabajadores dependientes del Estado cumplan funciones este jueves hasta las 12 horas como previo a la festividad del 8 de diciembre ya que ese día es feriado nacional. No obstante, médicos y otros profesionales de blanco deberán desempeñar sus funciones con normalidad garantizando servicios de urgencia con mucho más razón aquellos que van a estar en la cobertura de la peregrinación de los fieles. A su vez, la actividad en los tribunales este jueves va a ser solamente hasta las 10 de la mañana. Tenemos que hablar también de esta determinación del juez de Curuatú que ha requerido hoy a la Corte Suprema de Justicia vía exhorto solicite a Brasil el juzgamiento de Flavio Acosta Riveros, esto por el asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada. Este pedido se da luego de que Brasil rechazara la extradición del requerido por la justicia de nuestro país. Flavio Acosta Riveros es sobrino del presunto autor moral del crimen, en este caso Vilmar Neneco Acosta y Wilson Acosta, hermano de Neneco, quienes se encuentran imputados por homicidio doloso como presuntos autores materiales de aquel atentado. A propósito, mañana miércoles también continúa el juicio oral a Vilmar Neneco Acosta en calidad de instigador con la presentación de los alegatos finales, esta vez por parte de la defensa del enjuiciado. Frenan licitación de una importante obra vial, por lo menos por de pronto, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolvió dejar sin efecto la adjudicación para el asfaltado del tramo Alverdi-Pilar, específicamente el tramo que corresponde desde Alverdi hasta el río Tebico, que se identifica como lote 1. Es un tramo de 51 kilómetros y medio. No obstante, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas obliga al MOPC a retrotraer el proceso solicitatorio a la etapa de evaluación de ofertas. En cuanto al lote 2, que es el otro tramo que va desde el río Tebico hasta Pilar, no hay ninguna protesta en relación a esa parte de la obra, por lo que se firmará conjuntamente el contrato en breve con la empresa adjudicada. Tenemos que hablar también de que hay más pensionados. La Dirección Nacional de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda informa que el Estado beneficia actualmente a 192.024 personas con pensiones y subsidios al cierre del mes de noviembre, entre quienes se encuentran unos 182.756 adultos mayores que perciben la pensión alimentaria y este segmento representa el 95% del total de los beneficiarios que integran además unos pocos veteranos excombatientes de la Guerra del Chaco, más de 8.000 herederos de veteranos y cerca de 400 pensionados graciables. Y volvemos a la zona sur del país porque en la víspera se realizó una importante rehabilitación de mejoras. El presidente de la República que encabezó la inauguración de unos 133.6 kilómetros reconstruidos de la Ruta Cuarta correspondiente al tramo San Ignacio Pilar. El acto tuvo lugar en la rotonda de la ciudad de Pilar, capital de Ñimbucú, en el marco de la jornada de gobierno que desarrollaba en la víspera el jefe de Estado. El Ministerio de Obras Públicas señaló que el tramo intervenido requirió la reconstrucción total de unos 50 kilómetros al observarse el nivel del daño en la estructura. También declaró que la Ruta Cuarta, General Díaz, ha tenido muchos inconvenientes en el pasado debido a la baja calidad de la obra inicial. Para la reconstrucción y mejoras se ha destinado unos 292.000 millones de guaraníes para este emprendimiento vial. De mi parte es todo, pero ahora la actualidad del ámbito internacional. Hasta Ciudad del Este saludamos a nuestra compañera Jessica Fernández. Hoy se reanudó el juzgamiento oral y público en contra de un joven por uso indebido de aceite de cannabis. Adelante, Jessica. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Hoy mismo este juicio había empezado hace tres meses. Tuvo que ser reiniciado debido a que se salieron a todos los miembros del tribunal. El joven en cuestión es que Clara Martínez, que en su residencia se había encontrado marihuana congelada para la supuesta producción de aceite de cannabis medicinal. Se espera que con la asensión en un finado este joven y otros en casos similares puedan recuperar su libertad. Sí, bueno, en plena sala de juicio oral y público, Mercedes, veremos. Justamente ahora en el Parlamento se está debatiendo sobre la regulación del uso de esto que muchos consideran como una medicina paliativa para cuadros tremendamente delicados. Y sobre todo porque si se produce en nuestro país el costo va a ser mucho menor porque hasta ahora se trae de otros países y se habla de un millón ochocientos mil guaranías aproximadamente por dosis. Y esto obviamente va a favorecer aquí a quienes tratan este tipo de afecciones. Hablamos ahora del comedor comunitario que funciona en Trinidad, que está siendo beneficiado por el grupo Lince, porque en una muestra de solidaridad ellos trabajan con algunos arreglos que si bien son bastante simples, son muy importantes para el lugar. Unos 50 integrantes de la agrupación especializada Lince de la Policía Nacional trabajan en la refacción del comedor comunitario de Trinidad que fue afectado por las inundaciones. Pese a su deterioro, en el sitio siguen recibiendo alimentación niños y adultos en situación de calle. La mano de obra e incluso materiales de construcción corren por cuenta de la institución policial. Creíamos realmente que por el presupuesto que llevaba la refacción no fue aprobado, porque es elevado justamente a la comandancia y posteriormente a eso se acercaron en el transcurso del día de hoy para empezar con la obra. ¿Esta obra es, o sea que los materiales pusieron todo? Material, mano de obra, tiempo de trabajo, todo están cubriendo ellos. Es una obra bastante grande porque nosotros estamos con vestigios todavía de lo que fue la crecida del 2015. Entonces nosotros aclaramos en aquel entonces que necesitábamos otra vez nuestros almuerzos y nuestros desayunos acá, pero en las condiciones que estaban en el edificio. Ahora te puedes percatar cuáles eran las condiciones en las que estábamos. Nosotros lo que queríamos era por lo menos cubrir el área de lo que viene a ser el comedor de los chicos. Anteriormente era esta área, el comedor. Ahora te das cuenta de que no, ya está desocupado. Habilitamos las aulas que teníamos de música, la biblioteca y lo que era el pequeño centro odontológico. Nosotros ahí empezamos con lo que viene a ser el desayuno, el almuerzo de los chicos, porque era el único área que estaba protegido, vamos a decir, de las inclemencias. La verdad, esto fue producto de la inundación, es que directamente toda esta área quedó inutilizada. La asistencia social brindada por los uniformados forma parte del proceso de especialización de los mismos. Se espera que para el jueves la refacción sea culminada. Es una hora de, como le digo, de acercamiento de la institución policial hacia su comunidad, hacia la gente más necesitada. Son gastos menores, son pintura, arreglos, algunos que otros cambios de techos que más comunadamente hemos aglomerado y hemos traído en este lugar para poder realizarlo. Este para el miércoles, a más tardar, va a estar ya el concluido. Están trabajando la agrupación del Grupo Lince, aproximadamente 45 personas. Por su parte, la encargada del comedor lamentó que las personas hayan dejado de colaborar con insumos para la elaboración de las comidas. No obstante, seguirán esperando la ayuda de personas solidarias. Cabe destacar que en lo que duren las obras, la comida no podrá ser servida en el sitio, ya que actualmente están concentrados en la mejora de la infraestructura para una mejor atención a los más necesitados. A propósito, tomamos contacto en vivo en directo con Violeta González. Está allí, in situ, acompañando el trabajo, pero ejemplificador de los efectivos de la brigada Lince. Con vos, Violeta, adelante. Gracias, Roberto. Saludan, Mercedes y toda la teleaudiencia. Bueno, la cara del comedor de Sara Servién está cambiando. Realmente hay que reconocer esto. Y el miércoles, el miércoles es la fecha límite, la fecha clave para que esto termine. Yo le preguntaba a los muchachos, ¿llegamos para el miércoles? A ver el ok, ¿llegamos para el miércoles? Llegamos para el miércoles, muy bien. Vamos a hablar entonces con el oficial, Alex Verdum. Él es instructor del Grupo Lince. Porque me va a explicar un poco esta situación. ¿Qué es este famoso servicio de ayuda social? ¿En qué consiste esto? Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente consiste en la restauración de todos los dañados en los lugares. Es la segunda casa o el albergue. En primer lugar estábamos en el hogar Guadalupe. Y ahora estamos en este comedor de Sara Servién. Es una materia para ellos. Es una materia para llenar la malla curricular. Son 94 cursantes que están a días de egresar, de ser lanzados a la calle. Y como le está mencionando, ellos deben de hacer una ayuda social. Bueno, la particularidad es que los chicos egresan ya en pocos días. El 14 de diciembre tengo entendido. Así mismo. En ese día ellos estarían egresando ya, saliendo a las calles. ¿Y a dónde van a ser destinados ellos? Un grupo estaría en Itapúa. Estaría yéndose a Encarnación. Y el resto estaría reforzando la zona central y el área metro. Correctísimo. ¿La proporción cómo sería? ¿Cuánto va en Alto Paraná, cuánto a Itapúa y cuánto a Central Cordillera? Y eso dependería de los superiores. Ya hasta ahora mantengo una información que no es certera. De 20 personales a Encarnación. Es lo que yo estoy manteniendo. Pero, como le digo, está sujeto a cambios. Perfectísimo. Bueno, los muchachos continúan trabajando. Son más de 40 los que están aquí. El comedor permanece cerrado por los días al menos que dure la refacción. Pero ellos me dicen, creo que llegamos para el miércoles. Bueno, estamos en la zona del Bañón Norte. Ya la mayoría conoce el comedor de Doña Sara Serviana. Así que se esperan de igual forma las colaboraciones. Sobre todo en lo que tiene que ver con insumos para seguir cocinando estos almuerzos. Y, por supuesto, también un poquitito de dinero que nunca viene mal para una fundación tan conocida y tan querida como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!